¿Qué es la Universidad de Euskera, Castellano e Inglés? Política egitea erabaki nuen, beste batzuk, gukan pentsatu gabe egiten ari zirelako, eta benetan uste dut, gipuzkoak eta bere herriek gehiago merezidutela. Kalitatezko zerbitzu publikoak dituen gipuzkoa bat, behar dugu eta merezidugu. Quiero que las cuidadoras tengan kondiziones trabajo dignas. Quiero que los agricultores puedan vivir de su trabajo, que nadie tenga que irse de su pueblo por no poder pagar la vivienda o independizarse. Y sé que contigo lo podemos conseguir. Zurekin Lorde Zakegu.